En este video te voy a enseñar los pasos más importantes para que puedas trabajar la técnica de tapestry crochet con más de dos colores. Si nunca has trabajado tapestry crochet, te recomiendo que primero veas el video donde te explico los pasos más importantes para poder empezar esta técnica usando solo dos colores. Lo más importante de cuando trabajamos con una mayor cantidad de hilos es encontrar la manera de evitar que estos se enreden al ir tejiendo. Esta muestra está hecha en espiral en redondo y con medio punto envolviendo tres colores y a continuación te mostraré cómo la hice, para que así tú también puedas agregar más colores a tu tejido. Lo primero que tenemos que hacer para hacer cualquier pieza con esta técnica es convertir nuestras madejas de estambre en bolitas. Después colocaremos las bolitas de estambre en recipientes. Lo ideal será usar tazones para estambre, pero si no los tienes, como es mi caso, busca una caja o un envase con orificios. Yo tenía estas bolsas tipo caja a las que le saqué las asas para poder aprovechar los orificios del frente. Vamos a colocar las madejas de estambre en el recipiente. Lo ideal es que sea una base rígida, para que no se mueva mucho al momento de estar tejiendo. Y vamos a tomar la hebra de cada color y la vamos a sacar por cada uno de los orificios. Cada color saldrá por orificios separados. Esto nos permitirá hacer los cambios de color fácilmente más adelante. Lo ideal es que haya espacio entre la madeja y el recipiente, para que pueda moverse libremente y así pueda girar al momento de ir tejiendo. Para hacer mi muestra voy a empezar con el color amarillo. Hago 48 cadenas y después hago un punto deslizado en la primera cadena para poder cerrar en redondo. Solamente hay que cuidar de no torcer las cadenas de inicio. Hago una cadena y un medio punto y coloco una marca en este primer punto. Esta marca indica el inicio de mi vuelta y la reubicaré en el primer punto de las vueltas siguientes. Después hago 47 medios puntos más para rellenar mis cadenas restantes. Y así queda terminada la vuelta número 1. En esta vuelta no he añadido todavía los colores adicionales para poder concentrarme en rellenar mis cadenas de base. Será a partir de la vuelta 2 que cargaré los otros 3 colores. Para empezar quito mi marca y comienzo con el primer medio punto de la vuelta. Meto mi gancho Tomo lazada Paso a través del punto Y antes de cerrar Tomo los 3 hilos Dejamos unas hebras de 4 a 5 centímetros Y las colocamos Y las colocamos Entre el gancho Y el hilo con el que vamos a cerrar el primer medio punto Tomo lazada Y cierro Y coloco mi marca de inicio de vuelta Los 3 colores adicionales han quedado envueltos en mi primer punto por atrás y por delante de mi labor Ahora continúo con el segundo punto Meto mi gancho Atravieso el punto Pasando por debajo de las 3 hebras adicionales Tomo lazada Paso a través del punto Tomo lazada Y cierro el segundo punto Voy a continuar tejiendo como normalmente lo hago Pero ahora envolviendo las 3 hebras adicionales Así es como queda por el frente y por el revés de nuestra labor Con los 3 hilos envueltos En esta vuelta no haremos cambios de color Para poder concentrarnos en ir cargando 3 hilos más No debemos jalar ni aflojar demasiado los hilos adicionales Simplemente hay que dejarlos caer sobre nuestros puntos Y así queda terminada la vuelta número 2 envolviendo 3 colores más Ahora seguiremos con la vuelta número 3 Alejé mis recipientes con estambre unos 50 centímetros aproximadamente A partir de esta vuelta empezaré a hacer los cambios de color Y es importante tener un poco de tensión en los hilos para hacer estos cambios con mayor facilidad Seguiremos un patrón repetitivo 4 puntos con cada uno de los colores Para pasar de un color a otro Debemos cerrar el último punto antes del cambio con el nuevo color Y envolveremos los 3 colores restantes según correspondan Quito la marca Y voy a empezar con los 4 puntos en amarillo Tomo el hilo y paso los 3 adicionales por debajo Y comienzo 1 Coloco la marca 2 3 4 Y ahora voy a cerrar con el siguiente color que es el rojo Lo tomo desde atrás y lo levanto Paso los 3 colores restantes por debajo Tomo la asada Y cierro Y continúo en rojo Meto mi gancho Atravieso el punto Tomo la asada Atravieso el punto Ahora envolveré los otros 3 colores Tomo la asada Y cierro Mi segundo punto con rojo 3 4 Y ahora voy a cerrar Con azul Lo tomo desde atrás Levanto Paso los 3 hilos restantes por debajo Tomo la asada Y cierro Y ahora continuaré con azul Envolviendo los 3 colores restantes 1 2 3 4 Y para terminar mi secuencia Ahora el crema Levanto desde atrás Paso los 3 colores restantes por debajo Tomo la asada Y cierro 1 Estoy envolviendo ahora los otros 3 colores 1 2 2 3 4 Y tomo el amarillo para cerrar 4 Continuaré repitiendo exactamente la misma secuencia Así va quedando por el frente y el revés de nuestra labor Si hacemos los cambios de color siguiendo este método Evitaremos que nuestros hilos se enreden a lo largo de nuestra labor Continuaremos haciendo 4 puntos con cada uno de los colores durante toda la vuelta Cierro el último punto de mi vuelta con amarillo Dejando lista mi labor para repetir la misma secuencia en la siguiente vuelta Y así es como queda terminada la vuelta número 3 con los cambios de color Por el revés y por el frente de nuestra labor Es importante mantener la tensión en los hilos Así al momento de hacer los cambios de color Podremos levantar con facilidad cada uno de ellos Y pasar por debajo los 3 restantes que debamos envolver Quito mi marca nuevamente Y comienzo mi secuencia Hago mi primer punto en amarillo Y reubico la marca Y continúo Así es como queda terminada la labor Unas vueltas más adelante Así se ve por el frente Y por el revés de la labor Es probable que se asomen un poco más los 3 colores entre los puntos Pero esto también le da una textura interesante al proyecto También notarán que su trabajo queda mucho más rígido Que cuando usan un hilo solamente Pero esto lo pueden usar a su favor Para el tipo de proyecto que estén realizando Verán que se sostiene con mucha más facilidad Así que les recomiendo que lo intenten Para que puedan experimentar con más colores y texturas